Vean las uñas, vean, 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 vean. ¿Ya la estás apendejando, Juanita? Cuidado, Juanita. Pero ya de arriba está seca, Ira. ¿Tiene sal en el...? ¿La tapaste en sal tú, Juanita? Sí. ¡Hija de su chingada madre! Dime qué quieres. No manches, Juanita. Te quería rasguñar, ¿eh? Te quería rasguñar, Juanita. Trucha, ¿eh? Trucha porque te quiso rasguñar, Juanita, ¿eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Al tiro porque te quiso rasguñar. Aguas, Juanita. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mi santísima muerte! Al tiro, al tiro, al tiro, Juanita, al tiro, Juanita. ¡No, no, 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 no! Mis amigos, 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 amigos. ¡Aléjate! ¡Aléjate en el hombre! Al tiro, Juanita, espérate, Juanita, porque... Te quiso rasguñar, ¿eh? ¡Éjate, bruja! ¡Aléjate! ¿Qué quieres? Te quiso rasguñar, te quiso rasguñar. ¿Qué quieres? Dime quién eres, ¿quién eres? En el nombre sea de mi santísima muerte. Yo te invoco... Aguas, Juanita, porque hizo como una barrera, ¿eh? Hizo como una barrera. ¿Qué quieres? En el nombre sea de mi santísima muerte. Yo te invoco, madre mía. Hizo como una barrera, Juanita. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Se va, se va, se va. ¿Dónde está, Edu? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, Edu. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, Edu, ahí está. Mira, 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 cuy. En el nombre de mi santísima muerte. En el nombre de mi santísima muerte. ¡Aléjate! ¡Aléjate, ¿qué quieres? Aguas, aguas, aguas. Al tiro, al tiro, Juanita. Aguas, 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 aguas. Ten cuidado, Juanita. ¿Te tiró algo? Aguas, Juanita. Dime qué quieres. ¿Tiró algo, Edu? Aguas, Juanita. Sí, 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 aventó algo. Dime qué quieres. ¿Qué pasó? ¿Te tiró algo, Juanita, eh? ¡Éjate! Hija de su... Sí, 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 aventó algo. Es que ha de estar... Estaba como trabajando, ¿va? ¿Qué sí? Trabajando. ¿Te aventó algo? Sí. ¿Te hizo toser? Sí, sí, aventó algo. ¿Estás bien? Se estaba aventando un tirillo, Juanita. ¿Quién te aventó, Juanita? ¡Oyela! Huele horrible. ¿Podemos pasar, Juanita? No. ¿No? Ok, ok, ok. Este... Se nos puso... Llegando aquí, se nos puso... Cardiaco esta madre, amigos. Está esta... Esta bruja está... Ey, cabrón. Sí, güey, le tiró como un rasguño. Le tiró como un rasguño y luego, ¿sabes qué le aventó ahorita? ¿Estás bien, Juanita? Sí. Como que estaba trabajando. No sé qué rollo estaba trabajando. Mira. ¿Qué pasó? Quiero que miren algo. ¿Qué? Te que... Se rompió. ¿Te la quebró? ¿Te la rompió? Sí. Miren, amigos. Ya. Le quebró la... No se rompió. Y huele feo, Juanita, ¿eh? Y huele horrible. ¿Por qué no se lo quitas mejor? Se lo voy a quitar para después... Es que se te dejó ir, Juanita. Cuando llegamos, se te dejó ir la cabrona. Encima me protege, amigo. Gracias, ojos mazatlecos. Encima, gracias. Se le dejó ir, amigos. Siren, le quebró... Le quebró su... Su báculo a Juanita. Ay, cabrón. Se va a poner perro, carnalito, ¿eh? No manches. ¿Ves qué bien dijiste, güey? ¿Qué hay, qué hay, qué hay? ¿Qué hay, qué hay? Nos bajamos en Madrid, amigos. En Madrid, sí. Porque pensamos que había gente. Pero en cuanto llegó Juanita, Juanita dijo... No, no es gente. Van a estar trabajando. Y se le dejó ir. Y le quebró su... Su... Esa es la santita, ¿verdad? Amigos, creo que Juanita está enojada. Creo que Juanita está enojada. Oye, la Juanita se burla de ti. Se está burlando, Juanita. Hija de su chingada, madre. Se está burlando. Carnalito, esa será de por aquí. De por aquí, ¿verdad? De cerquita, ¿verdad? Bueno, que Juanita haga allí sus cosas. ¿Qué, güey? Aquí, güey. Ey. O sea... Hay gente, gente de aquí del pueblo, güey. Había descubierto que venían satánicos a hacer rituales en esta hacienda, güey. ¿Ah, sí? Mira, 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 güey. No vaya a haber más, güey. No vaya a haber más, güey. Trucha, ¿eh? Trucha porque le tenemos que tirar para Juanita cualquier cosa, güey. Amigo, está enojada, Juanita está enojada. Creo que está enojada. Creo que está enojada, amigo. Ey, ey. Sí. Sí, 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 trucha. No, no sé. Igual y no está sola, Juanita, ¿eh? Sí, yo creo que sí, güey. ¿Eh? ¿Sí? Neta, güey. Está enojada, Juanita, amigos. Está enojada, enojada porque le quebró su báculo, amigos. Le quebró su báculo. Carnalito, 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 carnalito. No, 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 no va a estar sola, güey, ¿eh? Trucha, ¿eh? Está enojada, amigos, porque le reventó su, 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 su báculo. Escúchenla, escúchenla, escúchenla. Fue cuando se te dejó ir, cuando íbamos llegando, ¿va, Juanita? Que se te dejó ir, que te quebró el báculo, ¿va? Sí, 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 fue cuando se me dejó ir. Se le, se le dejó ir, es que, amigos, veníamos, veníamos de allá, nos bajaban chinguiza. Y como que le saltó, carnalito, sí, y le puso el báculo y se le quebró, se le, se le quebró. Está enojada, Juanita, amigos, por su báculo. Le quebró la guadañita a la santa, amigos, y eso sí que cuidado. Cuidado, amigos, esto se va a poner, esto se va a poner, le rompió la guadaña a la santita. Vamos a ver si tú puedes... Se está burlando de ti, Juanita, ¿eh? Se está burlando de esta de mi perra, Juanita. Amigos, está bien emperrada, Juanita. Está bien, Juanita. Está enojada, está enojada. Se vienen cabronadas, pero sí. Che, vieja, guanga. Vamos a ver si tú puedes atravesar mil protecciones. Primero te hizo como una... Está bien brava, Juanita, amigos, está bien brava. Está bien brava. Está bien bravísima, amigos, ¿eh? Yo no la había visto así de brava. Está bien brava. Está enojada, amigos, ¿eh? Está molesta, Juanita, güey. No la había yo visto así de brava. No, yo no tampoco, carnalita. Yo no. Yo tampoco la había visto enojada, ¿eh? Pero, ¿sabes qué, güey? ¿Qué le ha de haber hecho enojada de que me rotió su báculo? ¿Es con la que se protege? Sí, pues, es con su báculo, sí, por lo de la santita. Por lo de la santita. ¿Por eso le está viendo enojada? Sí, está enojada por eso, güey. Es que rompió la guadañita de la santa. Pero, ¿viste qué? ¿Qué le aventó, Juanita? Como un polvo, güey. Como un polvo, le aventó como un polvo. ¿Viste cómo se volteó Juanita como diciendo el javi? Ahorita vas a ver, pinche vieja guanga. No, 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 no. Todos los caminos están abiertos. Para mí no hay camino cerrado. Para mí no hay camino cerrado. Porque soy más fuerte que tú. Ahorita vas a ver, pinche vieja guanga. Ven a ver. Y dices que eres bruja. Te voy a enseñar porque es una verdadera bruja. Te voy a enseñar lo que es una bruja. Se está burlando, Juanita. Se está burlando. Y, Juanita, se burla de ti. Se está burlando. Te voy a enseñar lo que es una verdadera bruja. ¿Te aventó un polvo, Juanita? Te hizo toser. ¿Qué era? Es de lo que ella está trabajando. Pues es mala, pero es pendeja. Es una bruja principiante. Y no tiene poder. Para mí no tiene poder. Ustedes tengan cuidado. Pero para mí me hacen los mandatos. Juanita, se está burlando de que te rompió tu báculo. La guadañita de la santita. Pero ahorita me la voy a... Ahorita saludamos a Juanita, amigos. Ahorita está Juanita en otro pedo. Está... Es que... A ver, Juanita, tu santita. Es que le rompió la guadañita, mira. Le rompió la guadañita. Sí. Sí, es claro. Te cambió la cara, Juanita. No se la voy a cobrar a la perra. Te cambió la cara, Juanita, ¿eh? Jamás debió, jamás debió de hacerme eso. Nunca, nunca debió de hacerme eso. Tanto poder para mí no. Para mí no. Ustedes hay que... Con cuidado. Ajá. Porque no es... Sí es principiante, pero no tanto. Les digo principiantes, pero ya tiene unos seis años mínimo. Entonces no es tan principiante para ustedes. A mí, a mí me la va a apelar la cara. Ok. Ok, vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Mira ahí. ¿Dónde está? Y anda, va aquí, amigos. Trucha, ¿eh? ¿Qué es eso? No vaya a andar ahí. ¿Dónde anda trabajando? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? Esa madre es algo como... ¿Qué es eso, güey? ¿Como un animal? ¿Eh? ¿Va que sí, Juanita? Oye, mira, pero... Hasta los pelos le quitó al animal ese, ¿ve? ¿Ve, ve, ve? Sí, güey, lo estaba como... ¿Despellejando, güey? ¿Lo estaba despellejando? ¿Como un animal, Juanita? A mí no podemos poner luz blanca para que no nos castiguen, ¿sale? Porque ya saben cómo, cómo, cómo es. Lo estaba despellejando. El tipo se estaba haciendo trabajos negros. ¡Ven, pinche bruja! ¡Guanga! ¡Vieja cocha! Dale, Juanita, dale. Vamos a buscarla a la cabrona. Vamos a buscarla. ¡Mírala! ¡Irala! ¡Irala! ¡Bájate! ¡Chingate la Juanita! ¡Bájate la Juanita! ¡Bájate la Juanita! ¡Bájate la, bájate la, bájate la, bájate la! ¡Ten cuidado, Juanita! ¡No te tumbo, yo te tumbo, yo te ato, Juanita bruja, yo te ato por el poder de mi santa muerte, por el poder que mi santa muerte me dio! ¡Yo te ato, yo te ato en el nombre de mi santa muerte! ¡No te vaya a romper el báculo, Juanita, otra vez! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡No te lo vaya a romper, Juanita! ¡Por el poder de mi santa muerte, yo te ato, por el poder de mi santa muerte, yo te ato! ¡Ira, tata, bien fea la cabrona, Juanita! ¡No te la vaya a romper, Juanita, no te lo vaya a romper! ¡Santísima muerte, yo te ato, por el poder de mi santa muerte, yo te ato! ¡Vele, tiene como garras, ira! ¡Besos, suñota! ¡Aguas, Juanita, aguas, Juanita! ¡No te ato, porque mi santa muerte es más fuerte que tú! ¡Ah, pasabas con el cabrón! ¡Porque no te tengo miedo, porque yo soy más fuerte que tú, yo soy más fuerte que tú! ¡Mira, cómo le hace carnal como un animal, güey! ¡No te tengo miedo, porque mi santa muerte me acompaña en el nombre de mi santa muerte, yo te ato, por el poder de mi santa muerte, te dio! ¡Yo te invoco, Madre Santísima, para que traigas a todos tus hijos de demonios y me ayudes a derrotar a esta bruja! ¡Mira, tata, como dientona la cabrona, pinche vieja dientona, fea! ¡Ya se está cubriendo, Juanita, chíngatela, chíngatela! ¡Ay, señora! ¡Ay, no manches! ¡Pérate, espérate, írala, 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 írala! ¡Ira, déjame la chingo, Juanita, yo! ¡O yo me la chingo! ¡Es mejor y es más fuerte que tú, yo soy más fuerte que tú! ¡Ira, mira, cuidado, Juanita! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ira, Juanita, te está aventando polvos! ¡Hombre de mi santa muerte, no me haces nada y no te tengo miedo! ¡Juanita! ¡Tengo miedo, mi santa muerte, es más fuerte que tú! ¿Qué estaba? ¡Ten cuidado, Juanita! ¡Por el poder de mi santa muerte, yo te tumbo, yo te tumbo, yo te ato, maldita bruja! ¡Yo te ato en el nombre de mi santa muerte! ¡Se fue, se fue! ¡En el nombre de mi santa muerte! ¡Se fue, se fue! ¡No, no creo que se haya ido! ¡Tiene la perra cara bien fea, Juanita, eh! ¡Yo siento que no ha de andar sola, Juanita! ¡Es una bruja pura! ¡Trucha, eh! ¿La escuchaste? ¡Sí, sí, 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 qué tramo, qué tramo! ¡Érala, érala, érala, érala! ¡Por el poder de mi santa muerte, por el poder de mi santa muerte, yo te invoco, madre mía, para que te hagas presente! ¡Yo invoco a todos los demonios del inframundo! ¡No mames, la cara! ¡Ve la cara! ¡Tiene como garras, güey! Amigos, ayuden a compartir, ayuden a compartir, ayuden a compartir, amigos. ¡Ayúden a compartir! ¡Vean las uñas, vean, 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 vean! ¡Juanita, Juanita! ¡Ya le estás apendejando, Juanita! ¡Cuidado, Juanita! ¡Yo te ato, yo te ato, yo te ato por el poder de mi santa muerte! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, eh! ¡Cuidado! ¡Vira su cico, güey! ¡Vira su cico! ¡Vira su cico, güey! ¡Yo invoco a los demonios del inframundo! ¡Chíngatela, Juanita! ¡Yo te invoco, madre santísima, para que tu lejía de fantasmas y de demonios me ayuden en esta noche contra ti! ¡Sí, porque no vengo sola! ¡Vengo con mi santísima muerte y toda la lejía de fantasmas y de la oscuridad! ¡Juanita, te vas a dar el bastón, ten cuidado! ¡Y de la oscuridad! ¡Cuidado, Juanita, porque ya te lo quebró! ¡Porque ella es más fuerte que tú! ¡La única dueña y señora de la noche! ¡Agua, no soy, güey! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Se escuchó, güey! ¡Cuidado, carranito, cuidado, güey! ¡Agua, aguas, aguas, carranito! ¡Agua, aguas, aguas, güey! ¡Agua, aguas, aguas! ¡Ira, ira, irala, irala! ¡Ya le está chingando, Juanita! ¡Bájala, bájala! ¡La tienes que agarrar, Juanita! ¡Porque se burló de ti, te quebró tu báculo, Juanita! ¡Yo te ato, yo te ato, yo te ato, yo te ato, yo te ato! ¡Ato tus manos, ato tus manos! ¡Ira, ira, ira! ¡No se puede mover, Juanita! ¡Ya de las manos! ¡No se puede mover! ¡Yo te ato, yo te ato, yo te ato por el poder que... ¡Ya le amarró las manos, amigos! ¡Le amarró las manos, Siren! ¡No se puede mover! ¡Tiene las manos como atadas, Siren! ¡Ira, ira! ¡En el nombre de mi santa muerte, por el poder de mi próxima muerte! ¡Porque yo soy más fuerte que tú! ¡La única dueña y señora de la noche es mi santa muerte! ¡Yo te ato, yo te ato, yo te ato! ¡Yo te domino, yo te domino, yo te domino y te doblego! ¡No, doblegada mis pies vas a estar, doblegada mis pies vas a estar! ¡En el nombre de mi santísima muerte! ¡Doblegada mis pies vas a estar! Tranquila, Juanita. Tranquila, Juanita. ¡En el nombre de mi santísima muerte, maldita boca! ¡Aguas, aguas, Juanita! ¡Como que no viene sola, eh! ¿Va que no? ¡Aca se escuchó también, eh! ¡Ira, carnalito! ¡Aca se metió, güey! ¡Juanita, pera, tira, que acá se metió otra! ¡Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado! ¡Ira! ¡No se acerquen tanto, no se acerquen tanto! ¡No se acerquen! ¡Ahí en el... ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Aquí andan, güey! ¡Aquí andan! ¡Escuchen, escuchen! ¡No se acerquen, no se acerquen! ¡Oye! ¡Escuchan, güey! ¡Anda mame! ¡Huele culerísimo esto! ¡No me sé, olor tan espejo! ¡Huele, huele gachisísimo! ¡No me miren todo el humo que nos está aventando! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está... ¿Qué está... ¿Qué está... ¿Qué está haciendo? ¡Mita madre! ¡Juanita, qué... ¡Pues pongo feo! ¡Juanita, qué está haciendo! ¡Cállate! ¡Juanita, qué está haciendo! ¡Está aventando algo que huele feo! ¡Ese sí, porque está haciendo mucha bucería negativa! ¡No puedes contra mí! ¡Ni contra mi santísima muerte! ¡No te tengo miedo, pinche! ¡O sea, me dio que... ¡Te voy a robar! ¡Qué chingado se echó! ¡Juanita! ¿Puedes hacer algo como para quitarme usted esta madre que echó? ¡Salte, canalito! ¡Salte, salte, 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 güey! ¡No sé qué madre se echó! ¡No, güey! Está echando... ¡No, güey! ¡Ya está trabajando! ¡Ya trabaja! ¡Pura, pura! ¡Estás bien, canalito! ¡Con cuidado! ¡Recuerda que le dije que iba a estar acercando! ¡Me sabe la boca! ¡Feo, Juanita! ¡Sí, claro! ¡No te den un infierno porque no van a saber en el nombre de mi santísima muerte! ¡Para que queden protegidos! ¿Se acuerdan que les dije que nos iba a querer atacar? ¡Bueno, a ustedes! ¡Ta madre! ¡Estás bien, estás bien! ¡Me voy a llevar el extraño de la mano! ¡No sé qué madre se echó, güey! ¡Es que está trabajando muy fuerte! ¡Es una bruja muy oscura! ¿Listo? ¡No mames, güey! Amigos, ayúden a compartir, déjen su reacción. La que quieran dejar. ¡Puta madre! ¿Eh? ¡No sé! ¡No sé, güey! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, no! ¡Yo no aguanto, eh! ¡Ay, güey, como que me mareé, güey! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No se siente bien? ¿No estás bien? ¡Ay, güey, como que me mareé, güey! ¡Puérame! ¿Estás bien? ¡Está mal, está mal, está mal, está mal! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? En el nombre de mi santísima muerte. En el nombre de Dios, Padre, Dios, Dios, es por el poder de mi santísima muerte. ¡Puérate, pero te está bien! En el nombre de mi santa muerte. ¿Qué sabe? ¡Cuidado, güey! Sí, güey, dale, 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 dale. ¡Dale, dale, dale! Abrimos, rompemos, 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 abrimos los caminos. ¿Qué partiste de su madre, Juanita, eh? Porque te quebró la desi y me trae todo un madreado también. ¿Tú te sientes bien, Edu? ¡No sé qué madre se aventó, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Escuchaste algo atrás, güey? ¡Cuidado, eh! ¡Escuchen, escuchen! ¿Anda arriba? ¡Cállate! ¿Anda arriba, güey? ¡Escúchala! ¿Escúchala? A ver, cuando salgan adelante, porque no veo, no veo, no veo, no veo. A ver, yo me paso adelante. Mi santísima muerte. Yo me paso adelante, Juanita. ¡Irala, írala! Ahí está la pinche vieja, Juan, guayrala. ¡Ira! En el nombre de mi santísima muerte, ¡ven! ¡Ven! Se está riendo, ira. En el nombre de mi santísima muerte, yo te ato por el poder. La traes amarrada de las manos, ya, Juanita, eh. En el nombre de mi santísima muerte, yo te ato. yat! Tucha, vente carnalito, vente carnalito, vente carnalito. Vente, 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 vente vente, 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 vente. Vente, a ver, a ver si no te corre, Juanita. A ver si no te corre. Mi santa muerte es más fuerte que tú. Yo soy más fuerte que todo mi nombre Si es de mi santísima muerte Ya se va, ya se va, ya se va Déjala, 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 déjala Que se vaya, déjala, déjala Déjala, déjala, déjala Se está burlando Juanita Juanita espérate No te vayas a salir ahí de frente Carnalito, esta será la que trabaja Con los zapatitos de niño que hay aquí Es que Juanita Aquí hay, por aquí, no sé en dónde Por dónde Edu, por aquí Hay muchos zapatitos de niño Hija de su pinche madre Mira, será ella Sí, sí va a ser esta perra Mira Cállate Es Es que es mala edad Juanita Trabaja con niños Trabajará con niños Mira, con puros niños Ay, maldita perra Me la voy a chingar más Todavía Mira, Juanita Mira, puros niños Juanita Mira, madre Me las vas a pagar, cabrona ¿Por qué no te pones conmigo? Mira, mira, Juanita Ve Ve que de zapatos hay aquí Mira 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 Son de diferentes Pero puros Pero puros Pero puros niños Puros niños Puro mi hija de su pinche madre Puros niños Vamos por ella, Juanita Vamos por ella Írala Írala No corras Che vieja Amigos Dejen su reacción Dejen su reacción ¿Estás bien? No ¿Estás bien? ¿Eh? Yo no la voy a seguir Esa verica de toda tu porra madre ¿No la vas a seguir? ¿Quieres que la siga yo? Síguela ¿Sí? Ahorita me la voy a seguir Vente carnalito Vente Edu Tírame en paro Tírame en paro Tírala Vente, vente, vente Por acá, güey Por acá, por acá, por acá Por acá Vente, güey ¿Dónde está la güey? Por aquí, ¿eh? ¿Dónde está? Vente Edu Acá andala, güey Juanita dice que no la va a seguir, amigo ¿Dónde se fue, güey? No sé, güey Írala, írala, írala Aguas, 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 güey Dale, vente, 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 güey Corre con Juanita, güey Corre con Juanita Que nosotros sí nos chingas No déjame en esta noche Yo te invoco, Madre Santísima Espérate, Juanita Espérate, Juanita Déjenos a todos Cúbrenos con tu bendito Mundo, Madre Santísima Ahí les encargo al Eric Manzanero, amigos ¿Qué querías que anduviera en tacones, pedazo de pendejo, qué? Escúchala, güey Escúchala, güey Es que se nos deja venir a nosotros, amigos Amigos, dejen su reacción ¿Qué vas a hacer, Juanita? ¿Qué vas a hacer? Mira, vente, Edu No la voy a seguir a esa perra, madre Me la voy a chingar desde aquí, sentadita donde estoy ¿No la vas a seguir? No, no la voy a seguir, vas a ver ¿No? Vas a ver Vas a ver, hija de su perrísima madre A ver, pinche bruja mediocre Vas a ver, perra ¿Qué vas a hacer, Juanita? La voy a amarrar En el nombre de mi Santísima Muerte ¿Qué es eso, Juanita? Yo te invoco, Madre Mía ¿Un mono? Yo te invoco ¿Un fetiche? Por el poder de mi Santísima Muerte Irala Yo te ato Irala Yo te ato, bruja del demonio Yo te ato Yo te ato Ato tus pies Ato tus pies Ato tus pies En el nombre de mi Santísima Muerte Yo te ato Yo te ato Yo te ato Yo te ato Para que caigas rendida a mis pies Para que caigas rendida a los pies de mi Santísima Muerte Yo te ato Yo te ato Por el poder de mi Santísima Muerte Quedas atada Quedas atada Quedas atada En el nombre sea de mi Mira, va brincando Va brincando Como amarrada ya, Juanita Irala Va brincando Como si estuviera amarrada Irala 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 Por el poder de mi Santísima Muerte En el nombre sea de mi Santísima Muerte ¿Si viste, carnal? Si, hacia arriba En el nombre de mi Santísima Muerte Yo te ato Yo te ato Yo te ato Yo te ato Para que no puedas hacer más daño Yo te ato, maldita bruja Para que no te puedas volver a meter nunca más con niños Por el poder de tres veces tres Por el poder de mi Santísima Muerte Iba como brincando ¿Estás bien? ¿Estás bien, güey? Me la voy a chingar El, el, esa madre, ¿verdad? El nombre sea de mi Santísima Muerte Por el poder de mi Santísima Muerte Juanita, ¿qué estás haciendo? Por el poder de tres veces tres Me la estoy chingando Yo te ato, yo te ato Que cada nudo que yo haga Por este nudo Quedarás destruida ¿Brincabas como? ¿Viste cómo brinca? Óyela, óyela, óyela La cabrona Está grita, grita ¿Pero cómo se subió tan rápido ahí arriba, güey? Por el poder de mi Santísima Muerte Yo te ato, yo te ato, maldita bruja En el nombre de mi Santísima Muerte Óyela Por el poder de mi Santísima Muerte Yo te ato, maldita bruja Tapo tu boca para que no puedas volver a respirar Seca la guanita Tapo tu boca ¿O qué mala? Para que no puedas volver a respirar En el nombre sea de mi Santísima Muerte Yo tapo tu boca, tapo tu boca, tapo tu boca En el nombre sea de mi Santísima Muerte A ver, vuelve a gritar, maldita perra En el nombre de mi Santa Muerte Tapo tu boca para que no puedas volver a gritar Con esta sal bendita que yo traigo Dejen su reacción, dejen su reacción, amigos Óyela Con esta sal bendita que yo traigo aquí Vas a quedar disecada, maldita bruja Te voy a regresar a los infiernos De donde nunca debiste de haber salido En el nombre sea de mi Santísima Muerte Por el poder de mi Santa Muerte Quedas destruida, quedas destruida Vas a quedar disecada Vas a quedar disecada Que la sal te seque, que la sal te seque Que la sal seque Todas esas malas negatividades que hay en ti Esos espíritus negativos ¿Estás bien, Edu? Que la sal recorra y seque cada una de las partes De tu cuerpo, de tu espíritu En el nombre de mi Santísima Muerte Quedas cubierta con sal Quedas cubierta con sal Por el poder de mi Santísima Muerte En el nombre de mi Santa Muerte Yo te cubro con esta sal bendita Para que tú quedes destruida Para que te conviertas en nada Y regreses a la nada Regreses a ser lo que fuiste Nada, nada, nada En el nombre de mi Santísima Muerte En el nombre de mi Santísima Muerte ¿Mande? No estoy bien, güey No estoy bien Quedas destruida Quedas destruida Quedas destruida ¿La vas a secar, Juanita? No lo voy a enseñar Ni voy a decir qué es En el nombre de mi Santísima Muerte Quedas destruida Quedas destruida Por el poder de mi Santa Muerte Por el poder de mi Santísima Muerte Y en el nombre de Dios Padre Por el poder de mi Santa Muerte Invoco a los espíritus del inframundo Yo te invoco Santa Muerte Y invoco a los espíritus del inframundo Para que se hagan presentes Edu Edu Nosotros Bueno, ahorita le decimos a Juanita, güey Pero no estamos bien, güey Yo los invoco Para que quede seca Para que quede seca Yo te destruyo Yo te destruyo Yo te destruyo Maldita bruja No estamos bien, amigos No estamos bien, amigos Dejan su reacción En el nombre de mi Santísima Muerte Hay casi 3 mil conectados Yo te destruyo Y 1200 reacciones Vamos por las reacciones, amigos Son gratis En el nombre de mi Santísima Muerte Yo te invoco, madre mía Esta noche Invoco a todos los demonios del inframundo Para que se hagan presentes Yo te destruyo Maldita bruja del demonio Te regreso a los infiernos Y al inframundo De donde nunca debiste de haber salido Yo te seco Tu cuerpo quedará seco Sin vida Sin sangre Tu cuerpo quedará seco Y destruido Porque es tu voluntad Porque es tu voluntad Lo que tiró Me trae así No sé si sea entre la pelea que está teniendo Juanita con ella Pero la neta no ando bien En el nombre de mi Santísima Muerte En el nombre de mi Santísima Muerte Por eso ¿Eh? Por eso que estoy haciendo ¿Que también estamos así nosotros? Porque yo también puedo hacer trabajos Oscuros O sea, la energía, Juanita La que nos está chingando Ahorita nos alivianas, ¿no? Ahorita nos alivianas, por favor Ay, güey No, no estoy bien, güey No, no estoy bien, güey No estoy bien, güey No estoy bien, güey Yo te invoco Yo te invoco, Santa Muerte Para que te hagas presente Madre mía Ayúdame Ayúdame a secar Yo te seco Yo te seco Yo te destruyo Yo te destruyo Yo te destruyo Invoco a los espíritus del inframundo Amigos, dice Juanita Que eso también nos está afectando Nosotros Nos está afectando Si me acompañen en esta noche Yo te destruyo, maldita bruja Porque mi voluntad es más fuerte Porque yo soy más fuerte Y mi Santísima Muerte es más fuerte Yo te invoco Se sigue borrando la perra, eh Para que te la lleves Yo te seco Yo te seco Yo te seco Yo te doblego Yo te doblego Yo te doblego Espíritus del inframundo Espíritus del inframundo Que está moviendo esta madre fea, güey, eh Suban del infierno Y vengan y llévense a esta bruja Yo te seco, maldita bruja Yo te domino Si te vuelvo nada Te vas a volver nada En el nombre de mi Santísima Muerte Como sabor Pero es diferente Ya no se burla Ya no se ríe No Ya nada más grita En el nombre de mi Santísima Muerte Porque es mi voluntad Espíritus del inframundo Espíritus del inframundo Yo los invoco Yo los invoco Para que se lleven A esta alma Donde pertenece A los infiernos En el nombre de mi Santa Muerte Porque mi Santa Muerte Es más fuerte Mi Santa Muerte Es más fuerte Yo te doblego Yo te domino En el nombre sea De mi Santísima Muerte Porque así es Así es Así es Hecho está Pagó un grito Juanita no andamos bien nosotros No ¿Qué hiciste? Voy a limpiar ¿Qué hiciste? Estoy secándola con sal Ajá Se ven pues Escuchan como si Cuando hubieran culebras Por aquí Tengan cuidado Porque recuerden Que invoqué Lo que tú moviste También nos está afectando A nosotros Sí porque son energías Del bajo astral Lo que yo estoy llamando Son energías Son demoníacas Yo invito a varios demonios Que no voy a repetir el nombre Ok Pero yo invoqué Entonces Déjenme los limpio Para poder seguir Porque si no No van a poder Controlar O al final Juanita Al final Juanita Al final Edu Le damos Le damos wey No tienes la cara cambiada Carnalito Es que Juanita Hecho algo allá A ella Que lo traemos Aquí en la garganta Nos traemos en la garganta O que nos Que nos limpie De una vez Wey Digo de una vez Si verdad Si De una vez Juanita Dale con Edu Si quieres Si quieres Primero Pásame tu transmisión Yo te ayudo Y Espérame Y Y ayudas a Edu Y luego Edu Que me ayude a mi Es que es Poco a poco Se va a ir callando Poco a poco Se va a ir callando ¿Sale? Pero arrímate De este lado Porque aquí está el trabajo Necesito que te hagas Por ahí se va a ir callando En el nombre de mi Cualquier brujería Cualquier brujería Cualquier salación Cualquier cosa negativa Que Edu haya agarrado Esta noche Que salga Que salga Que salga Que salga ¿Tienes ganas de vomitar? Hazlo Para que todo salga En el nombre De mi santísima muerte Yo te libero 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 Por el poder De mi santísima muerte En el nombre De mi santísima muerte Yo te libero 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 Por el poder De mi santísima muerte Eliminamos cualquier cosa negativa Que se te haya pegado En el nombre De mi santísima muerte En el nombre De mi santísima muerte Que así sea Que así sea Que así sea Por el poder De mi santísima muerte Porque mi santísima muerte Es más fuerte Cúbrelo Madre santísima Con tu manto protector Y elimina cualquier daño Cualquier cosa, cualquier Chisto, cualquier negatividad Que Edo haya agarrado aquí Que se salga, que se salga, que se elimino Lo elimino, lo elimino en el nombre de Dios Padre Amigos, dejen su reacción Dejen su reacción Dejen su reaccioncita, es gratis, es gratis, amigos ¿Vale? ¿Mejor? ¿Me tiras paro, Maleto? Yo así la neta no aguanto, güey Uy, aquí la carnalita Aquí como que le metes el dedo ahí Es que está medio raro En el nombre de mi santísima muerte Yo despojo, despojo, despojo De cualquier brujería, cualquier hechizo Cualquier relación, cualquier cosa Que haya agarrado, yo lo despojo Lo despojo, lo despojo, en el nombre Sácalo, sácalo, en el nombre de mi santísima muerte Yo te libero, yo te libero, yo te libero De cualquier cosa negativa que tú hayas agarrado En el nombre sea de mi santísima muerte Por la voluntad de mi santa muerte Yo te libero de cualquier cosa que tú hayas agarrado Cualquier energía negativa Cualquier cosa que sea querido apoderar de ti En el nombre de mi santísima muerte Yo te libero, yo te libero, yo te libero Sácalo, sácalo, en el nombre de mi santísima muerte Por el poder de mi santísima muerte Que liberes cualquier cosa negativa Cualquier entidad negativa que se haya pegado a ti Que salga ahora mismo de tu cuerpo En el nombre de mi santa muerte Porque mi santa muerte lo ordena Así sea, así sea Por el poder de mi santísima muerte En el nombre de Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Ay, güey Liberamos, 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 liberamos Yo te libero, yo te protejo Yo te protejo, yo te protejo Yo te libero, yo te libero En el nombre de mi santísima muerte Así sea, así sea, así sea Estás mejor, estás bien Bueno, de puta madre Sentí como si me hubiera salido algo, Juanita Por si te salió Ay, güey Vamos a chingar Dale, dale ¿Cuál es, caralito? Este es mío No mames, güey Dale, dale, dale Ya agarré el poder Vamos a darle Vamos a darle, amigos Vamos a darle, vamos a darle Ya no se oye, Juanita No mames, me siente bien culerísimo, Juanita, eh No pasa nada, no pasa nada Para poder chingármela No pasa nada, no pasa nada A ver, porque ya no se sigue riendo A ver, porque ya no se sigue riendo Sí, Juanita ¿Se acuerdan? 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 ¿O ya se iría o qué? Ya me la chingué ¿Eh? Ya me la chingué Porque no se va a estar riendo El menino se iba a estar burlando de mí No, va a ser normal Ustedes nomás Porque le di unos Paroncitos de pelo Y me la chingué Porque de mí no se iba a burlar Juanita No mames, ira ¿Qué pasó? Mira, ven Edu ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mírala! ¡Ay, no manches! Te dije ¿Te la chingaste, Juanita? Te dije que me la iba a chingar ¿Tiene sal? Y tiene amarradas las patas Te dije que me la iba a chingar Vela Y está seca, Juanita De mí no se iba a burlar Oye, se le ve su cráneo, güey ¿Está seca, güey? ¿La secó? Te dije que me la iba a chingar De mí no se iba a burlar Ve, ve, ve Ve su brazo, güey Amigo, la secó Su mano, su mano Mira, Juanita Se está todavía secando Se está secando Todavía está en proceso Ese brazo Ese brazo no se le secó Está en proceso todavía Les dije que me la iba a chingar Le falta Todavía le falta, pero Ahí va a chingar ¡A la bestia! ¡Qué madre! Les dije que me iba a pagar caro lo que me hizo Ve su brazo Y de mí no se iba a burlar Todavía le falta, mira Porque ese brazo todavía no se le seca, Juanita No, todavía le falta Nada más lo tiene como podrido Exacto Está en proceso Por eso ustedes se pusieron malos Por todas las energías negativas Que yo moví Que tuve que mover Para chingármela No mames Jamás Ve Vean, amigo Está seca Espérate, espérate, espérate Espérate Miren Miren El brazo, Juanita Lo tiene como podrido Sí, todavía está en proceso Para que se acabe de secar bien Pero ya Ya de arriba está seca, Ira Tiene sal en el La tapaste en sal ¿Tú, Juanita? Sí Tiene las patas amarradas Y tiene sal hasta en el hocico, Ira Sí La comida es sal A la bestia No se iba a burlar Ah, no manches Miren, amigos Apenas se le Todavía el brazo Todavía no se le seca Ve cómo lo tiene, güey Falta el brazo ¿Va a tardar, Juanita? Todavía Pero está en proceso ¿Vas a dejar lo que El fetiche que dejaste de ella ¿Lo vas a dejar afuera? Sí Ahí lo vas a dejar ¿Me va a quedar? O sea que se levanta Pura madre No puedo mostrar Lo que voy a hacer enseguida Pero ya no se va a levantar ¿Cómo? O sea que todavía Te falta hacer cosas Sí, pero eso No lo puedo mostrar En cámara O sea, todavía Le vas a hacer más Sí ¿Porque quebró tu báculo? Sí Porque estoy bien Emputado Y porque le dije Que me iba a chingar A la maldita Y eso es lo que le pasa Maldita Venga Surroña Se empieza a ver peor, güey Sí, güey De hecho, el brazo, carnalito Se le ve como Como si Como cuando un animal Se Pero la secaste En chingiza, Juanita Claro Mira Porque le dije Que de menos Iba a burlar la maldita Y me enojé más No mames, güey Se lo advertí Se lo advertí Y por meterse Con los niños Eso Todo eso Me dicen cabrona Juanita No puedes decir ¿Qué vas a hacer, edad? No Dices que no puedes La pesta feo, güey Está enojada, Juanita Le dije que no se iba a quedar así A ver qué se hace Le puedes decir Síguete viendo Échale Échale Tierra la cabrona Tú échale Síguete riendo, cabrona Síguete riendo A ver Síguete riendo Te dije que conmigo No te ibas a meter Que te ibas a burlar De mí, maldita Síguete riendo No mames Eso es por meterte Con los niños Y por meterte conmigo Les dije que conmigo No podía Mira, Juanita Parece momia Se escuchaba allá afuera ¿Crees que sea prudente salir, Juanita? Yo pienso que sí Yo pienso que sería prudente salir ahora De todos modos ¿Vas a hacer otra cosa? Todavía O sea, todavía te falta hacer otra cosa Podemos salir Te dejamos acá adentro Sí, necesito quedarme Y despedimos nosotros ¿Sale? Sí, sí, sí Órale Este Gracias, Juanita Gracias Amigo Pásale tu página, Juanita Tu número de teléfono Ok Mi página es Bruja Juanita Ahijada de la muerte Es su única página Mi número de teléfono es Más 52 464-205-6956 ¿Otra vez? Más 52 464-205-6956 Único número de teléfono Ahí está, amigos Juanita Mira Gracias Este Número de teléfono El Gloria Un Cose Se Tur да Hacer Poder Hacer links ном Gracias por ver el video.